Vamos a bailar como en los grandes, en los grandes eventos hace algunos años Hoy con el señor César Juárez Toda la banda unida presente Buenas noches Pequeños arcoiris Ya vimos al quick en la pista Y su club de baile De regreso Tu señor hermanos, yo soy El famoso Rudo Todos los Pan del Gato de San Diego La Seguridad Pandazo Borritos Cana 29 Desamparados por Efe Niños de Cristal Teletubbies Arco Poca Luz Y aquí Contempla Ebeluso Pulgoso Y yo al lado de ella Y la familia Estelle Y ella Ese baril Y ella Ella en la playa Y ella Borro de Rivera Y ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Y sabe No está Esclayo de Rivera En las playas de Marbella Ella en la playa Esclayo Cerebro Y yo al lado de ella Maldito de la Bocho Fandamazo En las playas La más consentida Miriam Ortega Más producción Y ella En la playa Y es por siempre Fandamba Y yo al lado de ella Colombianos de Samba Ya presente Fandamazo No somos de la noventa Ni de la setenta Somos de galera Cien por ciento traicionera Bresita la nena Báilenlo Llegó el trumpi Las galas intrusos Morritos Cano 29 Fortaleza Sonidera Diablita Yemayá Pequeño Encuida Mi mamá Oco De letubi Baila de cumbia Cocho Pipi Paquito Lápiz Presumida Nachi Chulo Del alto Y su pequeña Maritita Presumida La molla Ella en la playa Ella en la playa Mandama Martina Mamia Reco Don Luca Presente Ella en la playa Y yo al lado de ella Callequeros de Sabor Acaban de llegar Luis Su amor Lupita Cris Y yo al lado de ella Agustín Yafe San Pablo Xochicentra Contemplar Plautas y su esposa Debes Y familia que nos acompañan Contemplar Pequeños arcoiris La boquita ¿Dónde? Señor de oro Loco Che Mocarras Demo Mike Juanito Michael Contigo César Precias Ella en la playa Mandito De la bocho Y yo al lado de ella Don Luca Presente Auténticos Kids Y yo al lado de ella Profe Mike Varence Cabo Ciro Famoso Caño Y yo al lado de ella Bailando esta tamborera Pequeños se ve los Sancley Marbella Bailando esta tamborera No somos del sur ni del norte Calla de Marbella San Pablo del Norte Llegaron malditos parientes forever En la playa Luz de amistad Y yo al lado de ella Manchito el baby Ella en la playa Culto mis hermanos huesos Poca madre Poca madre Amor Fandama David Pati Erika Lupita César Lucina Pachitos babies Profandas Mi diseñador Lalo el hostiguoso 3-2 Ladina Chapurca El labre Frank y su esposa Berico Saludos de felicitación El profe Irmé Chico Roy Rebeldes de metal Palabra Tan bella Neno Y el ranas Toda la banda de la 4-6 Y el sonido plomas La señora Sino y su esposo El meluso La venta de su vida Y anoche bailé con ella Toda la banda de Toluca Auténticos Kiss Morros K-99 Junior Esposa Adrián Lupita Esposa del bicho Ranita Ranita de regreso Riego Azul Toda la banda De la colonia La Loma Bailando esta tamborera En la playa Ya llegó el Jogi Yúdate Momosa Bago Leia Catepe Giovanni La mole La banda Next Dilla Sin Amor La botella Producciones Vázquez La playa Y el evento del ciclo La botella Próximo sábado Primero de noviembre Ya nos vemos La organización Mari Curebe Vamos Bandama San Juan de Pacopa Hermanas Juárez Higo Fantástico San Francisco Pegajoso Es el lápiz Y todas las chulas De regreso Uno, dos y tres Primo Leica Guabo Su amor Marlene Unos Bandama A Benito Tertela La Bella Sus tres Saludos para César Y los chicos Superpower Wichava Monigachivo Lucía Ella en la playa Y yo al lado de Ludo de Bobosa Chiqui Yogi Choche Caleña Chiroc Chingo Suavecito Lado de ella Ella en la playa Erro del mal De los remedios Trimmy Willy Johnny Quiz Sago a la boquita Contemplando las estrellas Le beso a la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Y yo al lado de El famoso Chiqui Ella en la playa Y yo al lado Y su padre Cochopipis Ella en la playa Y yo al lado de Ella bailan dos Giovanni San Miguel Que Peluso Y las playas De Marbella Matos Gas Y el tambor Magos Tres Quince Y las playas Enico Pérez Cintia Gusano Y Pinocho Pulgoso Y yo al lado de Fueron Orejas Pandamas Y hoy si vinieron Completos Y yo al lado de Ella Ella en la playa Y yo al lado de Para Román y Pilar Y yo al lado de Los tíos del gitano Y yo al lado de Ella Ella en la playa Caballeros Esto no es Para pelear Ni para que nadie Diga que esto Es mejor que el otro Y yo al lado de Tres Quince Y yo al lado de Tres Quince Y yo al lado de Tres Quince